Hola amigos de YouTube, en el contenido de este video les voy a explicar cómo pueden ustedes hacer la matriz de peligros ya en campo. Es decir, en este video no vamos a ver cómo hacerla en una herramienta en Excel, para eso tienen que mirar otro video. En el video de hoy vamos a mirar cómo lo hacen ya en campo, en la empresa que a ustedes les tocó enfrentar esa actualización de la matriz o comenzar a hacerla desde cero. Así que, ¡vamos al video! Listo, les sonará algo como muy sencillo lo que yo les voy a explicar, pero el propósito mío es poderles compartir para que en algún momento esto les pueda llegar a servir. Es decir, para algunas personas dirán, ah no, pero es que eso yo ya lo había aplicado. Listo, perfecto. Si ya lo he aplicado y le funciona, perfecto. El propósito mío es compartirles esta información para que ustedes puedan de pronto optimizar su trabajo de intervención como persona de seguridad y salón del trabajo. Listo, vamos a empezar. Antes de usted comenzar a diligenciar su matriz de peligros, que en este momento, como está la situación, estamos en una etapa de transición. Es decir, usted puede diligenciar su matriz de peligros en un libro de Excel, en un archivo de Excel. Los invito a que vean el video donde yo cojo un archivo de Excel y les explico la fórmula, porque hay gente que se les dificulta la fórmula de yo cómo hago esto. Los invito a que vean ese video. Y lo otro es, lo otro es, ya hay software, ya hay software en donde usted diligencia su matriz de peligros, ya queda ahí almacenada en una nube y no existe el problema de que el archivo de Excel se perdió o la persona de seguridad que estaba antes borró el archivo antes de irse y a usted le tocó ya llegar y, ay, cómo hago la matriz de peligros. Venga, tienen una matriz de peligros, es eso. Listo. Entonces, ah, bueno, para los que quieran ver el video de ese software, también por ahí debe estar, lo buscan. Y ahí yo les explico cómo pueden entrar al software. Es un software muy dinámico para que puedan hacer la matriz de peligros. Antes de comenzar a empezar a hacer la matriz, yo les recomiendo lo siguiente. Dividan la empresa en tres etapas, en tres etapas. Toda empresa se divide en esas tres etapas, por muy grande que sea. Y aquí se las tengo. Etapa número uno, recibo. Etapa número dos, transformación de ese material que se recibió. Y etapa número tres, el producto terminado. Por eso yo les decía a ustedes, ah, pero tan sencillo, dividió, recibo, transformación y producto terminado. Pero muchas veces no. A veces la gente lleva tiempo y nunca como que cayó en cuenta que podía dividir su empresa en esas tres etapas. Si su empresa es una empresa de prestación de servicios, es decir, no recibe mercancía, también aplica. Porque van a recibir una orden de servicio. Acá tienen que preparar ese servicio y aquí tienen que entregar ese servicio que sea. Así que les aplica a la mayoría de actividades económicas. Créanme que si ustedes dividan la empresa en estas tres etapas, se les va a facilitar más el diligenciamiento o el reconocimiento. Más que tener un archivo en Excel con los factores de riesgos identificados, es que ustedes conozcan la empresa. Conozcan los factores de riesgo que realmente están expuestos los trabajadores y usted y la empresa. Una vez usted ya tenga vista estas tres etapas, ahí sí va y aplica la GTC 45. Si me está escuchando personas del COPAS o personas que no están familiarizadas o para el caso del país de Colombia, la GTC 45 es la guía técnica colombiana, así se llama, de Lincoln Tech, en donde me muestra los factores de riesgo. Y es una herramienta que se utiliza precisamente para identificar los riesgos y peligros y también nos permite valorizar esos riesgos. Es decir, categorizarlos en valores, qué tan alto, medio o qué nivel bajo está frente a una lesión o a causar algún daño. Si no están familiarizados con la GTC 45, la pueden bajar, entran al buscador y ponen o escriben o registran GTC 45 o guía técnica colombiana GTC 45 y la pueden descargar. Ustedes, es un archivo de bastantes hojas y al final ustedes van a encontrar los factores de riesgo que son los que yo escribí aquí en el tablero. Listo, ya lo que resta es lo que ya sabemos, aplicamos la GTC 45 en cada una de estas etapas. Recomendaciones valiosas, recomendaciones valiosas es, hable con los trabajadores. Los trabajadores son los que más saben de su entorno de trabajo. Nadie más sabe más que la persona que está todos los días en esa área. Así que no disminuyan ese conocimiento importante que tienen los trabajadores. También es importante que ustedes tengan una postura de percepción. Es decir, perciban aromas, perciban ruido, lo que vean, la iluminación, para poder ustedes identificar factores que muchas veces de pronto los trabajadores se han familiarizado con ese factor de riesgo. Ya llegan y empiezan a aplicar la GTC 45. Aquí yo pues les escribí los factores de riesgo. Estos factores de riesgo son los que están escritos en la GTC 45. Entonces, se van para el área de recibo y empiezan a mirar allá el factor de riesgo biológico. Los virus, las bacterias, si hay presencia de animales, roedores. No, que es que en recibo de materiales siempre hay gatos, perros. Ahorita hay un tema de mascotas, entonces ya adquirieron en esa área esa mascota. Entonces, es verificar el estado de esa mascota, las heces o los residuos o los excrementos que están dejando. Todo ese tipo de factores que puedan generar un tema de riesgo biológico. Les quiero compartir dato curioso. Por ejemplo, en un área administrativa, alguien tenía sus audífonos, un trabajador en el área administrativa. Esta es una experiencia relacionada con riesgo biológico. En el área administrativa, él dejaba los audífonos sobre su puesto de trabajo y se iban las noches para su casa. Al otro día volvía y se insertaba sus audífonos y seguía trabajando. Normal lo que hacemos de pronto muchísimas personas. ¿Qué sucedió? En los audífonos quedó grasa humana. Y ahí fue algo que llamó la atención a un insecto, especialmente a una cucaracha. Y dejó sus huevos, ahí, dejó sus huevos en los audífonos. El trabajador normalmente se los puso durante varios días y eso le generó una infección y perdió su capacidad auditiva. Eso es relacionado con riesgo biológico y muchas veces uno no lo observa dentro del área administrativa. Recomendaciones. Los audífonos déjenlos en los estuches y guárdelos en el cajón. Factor de riesgo físico. Estos factores de riesgo, aquí es donde se involucra lo del ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas. Y por lo general se hacen mediciones ambientales. Es decir, van con un sonómetro y hacen una medición de los niveles de ruido de esa área de trabajo. Recuerden que si ustedes están con su cuadernito o con su computador identificando los peligros de la primera etapa, del área de recibo, pues va a ser, es una percepción de lo que ustedes alcanza. Si ustedes ven que hay mucho nivel de ruido, entonces registran que es recomendable hacer una medición de ruido en esa área de trabajo. Igual, si ustedes observan que hay muy poca iluminación, recomiendan hacer medición ambiental para identificar el riesgo de iluminación. Y así con las diferentes factores de riesgo físico. Son medibles para sí mismo aplicar medidas de control. Dato curioso con el ruido. En una empresa, en una labor que tenían que hacer, esto fue en la etapa de transformación. Un trabajador tenía que comprobar si una válvula funcionaba o no funcionaba. ¿Sí? Y todos los días trabajaba ahí. Realmente no se percibía ningún ruido. Pero al instalar ahí, al poner un sonómetro, emitía ese movimiento de la válvula más de 150 decibeles. ¿Sí? Por eso esa persona se quejaba de dolor de cabeza y empezó con afectación auditiva. Dato curioso, la empresa contrató a un sordo para hacer esa labor. Factor de riesgo químico. Aquí vienen todos los polvos orgánicos o inorgánicos. Los humos, los vapores, los gases. La manipulación de sustancias químicas. Y dentro de estas sustancias químicas también van las sustancias, pues no lo llamemos sustancias. Sí, las sustancias de limpieza. Aquí viene lo del cloros. Han habido personas que se han quemado, que se han quemado por no saber manejar bien los grados o los porcentajes de hipoclorito que deben al mezclarlo con el agua o al mezclarlo para poder hacer su trabajo de servicios generales. Riesgo psicosocial. Ustedes ya se deben verificar, escuchar cómo es la cultura, el estilo de mando de esa área que ustedes están observando. ¿Sí? También es importante que hablen con los trabajadores y miren qué tipo de contratos pueden encontrarse en la empresa. Por eso es que es tan importante que ustedes conversen con los trabajadores. Tengan una postura amena, no una postura arrogante. Esa postura arrogante, sáquenla, sáquenla y pongan una postura amena. Ahora, conversen con los trabajadores y pregúntenles, ustedes se pueden encontrar que en el área de recibo o en el área de transformación o de entrega van a haber contratistas, van a haber temporales. No, es que a mí me pagan menos, yo no soy directo. Eso afecta este factor de riesgo psicosocial. Ya en el factor de riesgo biomecánico, ustedes ya comienzan a mirar las posturas, movimientos repetitivos. Yo aquí no les voy a explicar, cada uno les quiero mostrar como lo que tiene el contenido de la GTS 45. Para los que no están familiarizados con ese tema, comiencen a familiarizarse. Por ejemplo, las personas del COPAS dicen, oiga, sí, no sabía que eso estaba en la GTS 45. Bueno, de aquí pueden sacar información que les va a servir para poder identificar los peligros, para hacer las inspecciones un poco más, con una visión más amplia. Entonces, en el riesgo biomecánico está posturas, movimientos, manipulaciones, movimientos repetitivos, manipulaciones de carga. Ya en los de seguridad, factor de riesgo de seguridad, está mecánico, todo lo que tenga que ver con atrapamientos, falta de guardas en alguna máquina, riesgo eléctrico, locativo, accidentes de tránsito, que ahorita están muy comunes los accidentes de tránsito, los trabajos en altura, los trabajos en espacios confinados, el riesgo público. Créanme que de pronto en alguno de estos faltarán. Por eso es que es importante que consulten la GTS 45 y con esa herramienta comiencen a visitar la empresa, teniendo en cuenta esas tres etapas. Por último, ahí mencionan los fenómenos naturales, que están los sismos, los terremotos, y ustedes se pueden dar cuenta que en cada uno de estos factores de riesgo, ustedes ya pueden identificar qué está haciendo la empresa. Por ejemplo, en los fenómenos naturales, así tenemos conformada la brigada, tenemos el punto de encuentro, sabemos los números telefónicos de las empresas que nos pueden ayudar en caso de una emergencia, como la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía, ese tipo de entidades que nos apoyan en caso de enfrentarnos a un fenómeno natural. Quiero comentarles algo, en este momento hay una transición de información, es decir, ya las empresas no quieren utilizar tanto papel, o sea que los formatos, los formatos en Excel, por lo general las personas de seguridad tienden mucho a eso. Ah, no, hagamos un formato para verificar tal cosa, un formato para... Y nos llenamos de formatos. Eso se está transformando, ¿sí? Todo está quedando como en tema digital. Eso es un dato que le doy porque a veces... Tome este formatico para que haga la inspección. Entonces, hay muchas herramientas digitales para ustedes poder hacer esta identificación de peligros. Por ejemplo, un formulario de Google les puede servir, y le queda la estadística para que ustedes hagan lo que... Para que ustedes recauden la información de lo que hicieron los del COPAS, en el caso de la identificación de peligros. Estos son datos que les pueden servir para ustedes poder gestionar sus... La información que les llega. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Chao, chao. Chao.